¡Suscríbete al canal! 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 Esta me encantó Estoy fascinada de agregar esta muñeca a mi colección No saben, está preciosa Entonces sí, viene siendo esta Y esta sí se le doblan las piernas A aquella otras dos no Pero esta sí, entonces pues qué padrísimo Que ya tengo a Rose Y está preciosa, les digo esta yo no O sea, sí sabía que existía Pero realmente yo no me acordaba Cómo se veía esa muñeca O sea, me refiero a que el cabello, yo no me acordaba Si era ella, dije yo, a lo mejor Ni es Rose, pero ya cuando les digo Ya que la vi, este, que busca información Pues sí, resulta que sí es ella Y está bien bonita, entonces estoy súper contenta De agregar estas tres Muñecas súper lindas a mi colección Tengo que ponerlas en display Para luego mostrarles dónde las tengo Y todo, pero Estoy bien contenta de haberlas encontrado Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorita Yo de esta ocasión, creo que Rose, me encanta Rose Pero ella está bien bonita No puedo creer que me haya salido Esta es bien bonita Me salió una preciosa No hubiera escogido realmente otra Que me hubiera salido Así que creo que con muchísima, demasiada suerte Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber cuál fue su favorita Bye mis hermosos Adiós